Hola chingos del amigos y friends, bienvenidos al canal de Tengo un Mango. Habrán notado que no he estado subiendo muchos videos recientemente y es porque he decidido hacer mi cirugía plástica y les quería mostrar los resultados ahora porque pues ya era tiempo de que subiera video. ¡Ahí vamos! No se crean, bueno ya todos han de saber porque el título del video se llama cirugía plástica instantánea, así que empecemos el video para que vean cómo quede así. ¡Vamos! Aquí, allá, allá. Hola chingos del amigos y friends, bienvenidos al canal de Tengo un Mango. Yo soy Yumi y si esta es tu primera vez en mi canal, no olvides suscribirte. ¡Wow! Hace demasiado que hago esto, o sea, no he grabado un video desde hace meses y entonces como que me tengo que ir acostumbrando otra vez a hacer videos. Bueno, como pueden ver en el título, este video se trata de cirugía plástica. Más bien cirugía plástica instantánea. Y a lo que me refiero con cirugía plástica instantánea son productos que hacen que te veas como te hiciste cirugía plástica pero como en unos segundos. Y no sé, se me hizo muy divertido. La verdad, estos productos yo los quería probar. O sea, no solo para el video, para ustedes, pero también quería ver a ver si estos productos en serio funcionan, como lo dicen en el empaque. Te dicen que te vas a ver hermosa en unos segundos, pero no sé si eso funcione. Y pues sí, no son muchos productos, pero pues hay que probarlos. El primer producto que les quiero mostrar ha estado viral por unas semanas, unos meses, algo así, pero he estado viendo muchos de los videos que usan este producto. Y es... Son cintas para la cara. Estoy segura de que en Instagram o pues por ahí en Facebook has visto videos de unas chicas asiáticas que se ponen cinta para levantar su cara. Así de que chup, pasadas a la papada. O sea, el concepto de estas cintas creo que es de que te vas a ver como si tuvieras un filtro. O sea, de eso de Snapchat. O sea, te hacen la cara más. Así de que chup, en forma UV. No UV, UV es esto. No, qué rayos. La forma de V que es el V-Line y es muy popular en Corea porque te hace ver más, no sé, menos gordita, cachetona. Entonces con esto me voy a pegar esta parte de la cara acá. Así de que un facelift, más o menos. Ok, en el empaque hay cuatro dibujitos. Según te puedes levantar la frente, no sé cómo, no sé cómo sea eso. Te puedes levantar aquí los ojos. Creo que por si tienes arrugas en los ojos te lo hace más de que... No soy cierto. También te lo puedes poner aquí y creo que ahí me lo voy a poner yo. Y también de acá a acá. Dice, límpiate la cara donde quieres ponerte la cinta. O sea, me tengo que quitar un poco de maquillaje de acá. Y pégatelo. Listo. A ver. Ahora sí, hay que sacarlo. Así se ve. Ok, no sé cómo voy a hacer esto. Así que voy a mirar. Aquí. Es como una curita, así. Le quité la parte de abajo. Aquí. O más. Más para que no se vea bien. Lo pego muy bien. Y luego, en teoría, se supone que lo tengo que estirar. Ah. Ah. ¿Así? Se me dobló la piel. Está doblado. Está doblado. No, creo que lo hice bien, la verdad. Déjamelo otra vez. Porque se supone que lo tengo que estirar. Así, de que... Lo tengo que traer para arriba. Ah. Así. Luego le quito la cinta. Pues se dobló mi piel otra vez. Así de que... Se supone que este cachete se tiene que ir. Pero siento que el cachete sí me movió más para arriba. Entonces estoy más cachetona. Me veo súper rara. Ay, me veo como si este... O sea, como que fui al dentista. Y me operaron. Y estoy toda hinchada de aquí. Lo estiro. Oigan. Como que no. Aparte, no sé si me tengo que poner maquillaje sobre esto. Porque está muy resgaloso y no creo que quede... No creo que quede bien. Oigan, creo que voy a ir a un espejo más grande y tratar de hacer esto. Y ahorita vuelvo. Porque ahorita se ve muy así de que... O sea, se supone que es así. No, mira, esta parte no quedó bien. Bueno, déjame vuelvo en un ratito. Este no me está quedando. Mira. Me jalan los pelitos de la cara. Entonces, no sé. No, no me veo tan bonita como lo dice en el empaque. Creo que mejor me quedo con mi cara redondita. Pero bueno, lo voy a intentar una vez más. Una vez más. ¡Listo! Después de mil años creo que ya se pudo. Pero como les dije, siento que los cachetes de abajito se murieron más para arriba. Entonces estoy más cachetona de acá. Y aquí pues, según el v-line, pero me veo como en círculo todavía. Pero no, sí, sí me hizo la cara más así de que más arriba. Está más arribita. ¿Sí? ¿Me veo más bonita? Ni idea. Bueno, mi review de esta cinta es que es muy difícil de poner bien. Aparte cuando te lo arrancas, duele un huevo porque te arranca todos los pelitos. El siguiente producto es... Creo que esto se inventó en Japón o algo así. Pero es algo que te pones adentro de la nariz para que tu nariz se haga más alta. Así de que... ¡Ajá! Y ya voy a manguer susurropsi coppong으로 당당하게. No necesito cirugía plástica en la nariz que es muy peligrosa. Usa el coppong. Las instrucciones pues son muy básicas. Te lo pones adentro de la nariz y ya. Tiene tres niveles. Tres tamaños en Dali. Tres niveles, creo que con eso. Esta cosa es para jalarte el coppong. Te lo metes adentro de la nariz, puede que se te atore ahí. Entonces necesitas algo así para jalarte los chuchuchos. Es muy pequeño, miren. Muy pequeño. Parece un piercing, pero no. Y se supone que te lo metes a la nariz... ¡Au! No entra. ¡Au, au! Oigan, no entra. ¿Cómo puedo meter esto adentro de la nariz? ¿Cómo? ¿Por qué no? Ah, creo que lo tengo que doblar un poco. Un poquito. ¡Listo! No, ni idea si se ve más alto. Ah, no, sí. O sea, siento que me hizo la punta de la nariz más alta, pero también me hizo... ¿Cómo se dice esto? El agujerito del nariz. Me lo hizo más grande, así que... Este es el tamaño más pequeño, oigan. ¡Ah! Creo que me puse el otro mal. Si pueden ver que este está más... Este lado está más grande. Tiempo de usar el aparato... ¿Auxilio? ¿No tiene mocos? No. De este lado me lo había puesto así, el lado de la curva para adentro, pero de este lado me lo puse para afuera, así. Y creo que... Creo que eso es mejor. A ver. ¡Ay! Las cosas que uno hace para lo de ellas. ¡Listo! ¡Listo! Mi nariz. Así quedé. Pero parezco un cerdito. ¡Ay! Me veo muy rara. Miren. Se ve muy raro, ¿no? O tal vez no pueden notar la diferencia porque... O sea, está en cámara. Eso fue el copón que te met... ¡Ay! No puedo hablar bien. Te metes esta cosita en la nariz adentro. Y se supone que te lo hace más alto la nariz. O sea, nada más de esta parte. No creas que también acá, porque pues no me lo puedo meter hasta allá arriba. Sí respiro bien. Pero siento que no puedo hablar bien. Siento que tengo la nariz tapadita. De hecho, creo que puedo respirar mejor que antes. Pero al hablar me sale la voz muy nasal, creo. El siguiente producto es para los ojos. Y esto es muy popular y muy común, la verdad. No sé si saben qué es el doble párpado, pero muchos asiáticos. Creo que la mayoría no tenemos el párpado así de que doblado. Lo tengo... Bueno, de este lado tengo uno muy pequeño. No sé si pueden ver. A ver, déjame me acerco más. De este lado tengo un poquito. Pero de este lado no. Y hay muchas coreanas que ya se hacen cirugía en los párpados para hacerse el doble párpado. Que eso se ve como más... Más bonito. Bueno, en la sociedad coreana no se ve los ojos así como los míos que no tengo doble párpado. No se ven como bonitos. Entonces hay muchas coreanas que se hacen la cirugía del doble párpado. Y para decirles la verdad, yo también consideré hacerme el doble párpado... La cirugía del doble párpado. Pero cuando estaba en secundaria, o sea, era un adolescente. Obviamente tenía problemas con lo físico. O sea, la cara, pues el acné. Y hay de que odio esto, odio lo otro. En fin, yo me quería operar. Ay, no puedo hablar con esto de la nariz. Y tengo miedo de que nunca lo pueda sacar. Y me tengo que operar la nariz. Ay, se me salió. Ok, listo. Entonces. Entonces cuando era adolescente estaba averiguando cuánto costaba. Cómo se hacía. De qué tipos de cirugías hay. Y en internet me encontré con un producto que te hace el doble párpado instantáneamente. Y por eso yo sé muy bien de esto, de la cirugía instantánea de los ojos. Tipo 1 es una cinta. No tengo la cinta ahorita, pero es como en forma de una luna pequeña, así de que aplastadita. Y te lo pegas en el ojo y te pegas la parte de abajo y la parte de arriba. La segunda es... Son como tiritas. Es solamente una tirita normal. O sea, se ve como una tirita. Pero se puede estirar. Así de que, miren. Déjame me voy para abajo. A ver. Se estira. Así. No se ve muy bien, pero... Bueno, ese es el punto. Que no se vea para que pues nadie sepa que tienes una tirita de cinta en tu ojo. Y yo me compré estas para pues intentar hacerme el doble párpado. Pero déjame les muestro. Más o menos así. Y luego tienes que cortar esta cinta. O sea, la parte de enfrente de los palitos negros. Pero a mí siempre me dio miedo cortarme... O sea, ponerme unas tijeras en el ojo. Entonces nunca pude... Nunca pude ponerme las tiritas porque me dan miedo. Pero según... Las tiritas son las que menos se ven. Menos se notan y se ven más naturales. Pero yo nunca pude. Entonces yo me quedé con la tercera opción que es el líquido. Esta la compré en Daiso. En la tiendita. Ah, y te viene con un palillo así. Prácticamente este líquido es... Un pegamento. Es un pegamento. Y según yo es igual si usas un pegamento para el doble párpado. O si usas el pegamento de... O sea, las pestañas postizas o como se llame. De hecho este también dice que es para... Ay, lo acabo de romper. Ups. Bueno, aquí sí. Este también es para el doble párpado. Y también las postañas. Las pestañas. Y este ayer lo compré y me lo probé. O sea, para ver si funcionaba. Pero este como que no. Porque es muy... Como que no pega mucho. Entonces creo que me voy a poner otro que tengo. Pero ese es especial para pestañas postizas. Pero o sea, les digo que es lo mismo. Entonces voy a usar esta cosa. En vez de esto. Entonces me voy a poner esto acá. Lo que hago en el ojo. A ver. Sí, sí. Sí quedo. Este lado. ¡Listo! Así quedé con los ojos más grandes. La nariz más alta. Los cachetitos un poquito para arriba. Sí me veo diferente. ¿Qué piensan ustedes? Porque yo me veo aquí en el espejo. Y me veo muy rara. Muy rara. La verdad ahora me gustan mis ojos chiquitos. Así que no me gusta... No me gusta cómo me veo. Bueno, o sea, no me veo pa' mal. Pero me gusta mejor cómo me veo normalmente. Me gustan más mis ojos naturales. Y ahora les quiero presentar la última cosa. El último producto. Y me lo acabo de comprar. Así que no sé si me lo puedo poner ahorita. O sea, no sé si es seguro. Porque te viene en un envase... Una botellita. Déjame les muestro la botella. Se ve así. Son lentes de contacto. Y esto se supone que te hacen las pupilas más grandes. Si te pones los circulantes te lo hace más grande. Entonces creo que me lo voy a poner. Y a ver si no me muero. Porque no sé si se supone que tienes que dejar los lentes de contacto en la solución. Por unas horas antes de que te lo pongas en el ojo. Así que si me muero, si me quedo ciega... Pues para el video. Listo. Así que... Ay, veo como alien. La verdad no me gustan mucho los lentes de contacto así. De que te hacen los ojos más grandes. Porque me veo como... Alien, ¿qué onda con esto? Y listo. Este es el look final. Ah, de hecho no. Tengo otra cosa. Ahora, lo siguiente no es un producto... O sea, marcado para la cirugía plástica instantánea. Pero voy a poner... Esta cosa la uso para las cejas. O sea, para dibujarme las cejas. Voy a poner una línea abajo de... O sea, cuando te ríes. Ya ves que tienes una línea aquí. Hay una inyección que te pones debajo de tu ojo para hacer esta parte más oscura. Bueno, más este... 3D. Déjame, les dejo fotos de personas que lo han hecho. Para que se vea más gordito la parte de aquí. Porque los coreanos piensan que esa parte de la piel, si lo tienes más grueso, te ves más joven. Entonces, por eso se ponen inyecciones aquí. Como el Botox, se lo ponen acá. Y así quedé. No sé si se nota mucho en cámara. Porque, o sea, en la vida real se nota muy... Me veo muy rara. Pero en cámara no sé cómo quede. Entonces, pues sí quedé. ¿Qué piensan de mí? De mi nuevo look. ¿Me veo más bonita? Díganme en los comentarios qué piensas de este... De este look. Si me veo más bonita que antes o... Igual. No sé. Pues se me olvidó tomar un shot de que antes y después. Pero pues... No sé si pueda... Poner un video aquí. Y sí, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Fue un poco entretenido, pero quedé con mucha basura en el piso. Porque el nube, este... Pues arrojando los papelitos que... Que dejó la cinta y... Pues... El papel... Todo. Bueno, así termino el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como que el pupilente de este lado está moviéndose muy raro. Pero... Sí. Déjenme en los comentarios debajo qué pensaste de este... Nuevo look. De mi cirugía plástica look. No olvides regalarme un like antes de irte. Y suscribirte a este canal. Como ya lo había dicho cuando empecé el video. Pero si todavía no te has suscrito, por favor suscríbete. Y activa el... ¿Qué qué? ¿Qué qué? Y activa la campanita de notificación para que te salga una notificación cuando suba video. Déjame voy a quitarme todo esto porque me están doliendo los ojos, la nariz y los cachetes. Me está doliendo todo. Así que... Sí. Adiós. 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 Adiós.